Te digo claro, claro, es nada raro, raro, así se puede amor Ey, oh no, ven ya de llano, a ti es mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero verte, si alguna vez conteste, en este astro este, tu padre mismo soy A la dos manos, si juntos se lo hablamos, aquí no contestamos, tu padre mismo soy Tu padre mismo soy Sácalo, palo, palo, no digas palo, 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 la pena mi amor, la pena mi amor Ey, si con tu la serás, serán coles, tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero verte, si alguna vez conteste, en este astro este, tu padre mismo soy Ahora a dos manos, si juntos se lo hablamos, aquí no contestamos, tu padre mismo soy Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea, una mi amor, mi amor Yo quiero este, sea el mundo que conteste, en este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos tenemos, aquí no nos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos tenemos, aquí no nos estamos, bajo el mismo sol